agosto 28 del 2024 miércoles de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario de la segunda carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo os recomendamos que os mantengáis alejados de cualquier hermano que lleve una vida desordenada no conforme a la enseñanza que os ha sido transmitida por nosotros sabéis que debéis tomarnos como ejemplo en efecto entre vosotros no permanecimos de brazos cruzados ni comimos el pan de nadie gratuitamente sino que trabajamos duro noche y día para no ser una carga para ninguno de vosotros no es que no tuviéramos derecho sino el de integrar o entregarnos a vosotros como modelo a imitar y de hecho cuando estábamos entre vosotros siempre os dimos esta regla el que no quiere trabajar que no coma que el señor de la paz os dé paz siempre y en todos los sentidos el señor esté con todos vosotros el saludo es mío de paolo de pablo esta es la firma autógrafa de cada una de mis cartas escribo así la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros palabra de dios te alabamos señor lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a los escribas y fariseos hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre así también ustedes por fuera parecen justos pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron palabra del señor gloria a ti señor jesús palabras del santo padre sois sepulcros blanqueados un bonito elogio de hecho son hermosos por fuera todos perfectos pero por dentro llenos de decadencia por tanto de avaricia de maldad y jesús sabiendo distinguir las apariencias de la realidad interior desenmascara a estos señores que son los médicos de las apariencias siempre perfectos siempre pero qué hay dentro tener cuidado delante de los rígidos tengan cuidado con los cristianos ya sean laicos sacerdotes obispos que se presentan como perfectos rígidos ten cuidado allí no hay espíritu de dios falta el espíritu de libertad y tengamos cuidado con nosotros mismos porque esto nos debe llevar a pensar en nuestra vida intento mirar sólo las apariencias y no cambiar de corazón no abro mi corazón a la oración a la libertad de oración a la libertad de dar limosna a la libertad de las obras de misericordia homilia desde santa marta 16 de octubre del 2018